Pero también José Manuel, pues mira, con la cola entre las patas pidió disculpas. ¡Ay, caray! Hola, New York, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Te mando un saludo. Oye, bueno, este video más que nada es para ofrecerte una disculpa, obviamente, que ya lo hice, por supuesto, ante las cámaras y todo, nomás que se armó un relajo ahí. Me preguntaron y por mi ignorancia yo no sabía. Discúlpame, de verdad. También le pedí una disculpa. Y reitero de nuevo a ti, a Juan Osorio, a Emilio, la disculpa grande, de verdad, porque fue un error mío y no quiero que haya malos entendidos. Y de hecho le pedí a las cámaras que lo borraran y no lo hice en mala onda, sino porque me corrigieron y yo supe y sabía que la había hiperregado.